hola mis amigos de latinoamérica nv de hoy vamos ver algunas características y diferencias de los procesadores de audio pro 2.4 s y el nuevo lanzamiento tarant pro 2.4 d entonces aquí tenemos el procesador pro 2.4 s y aquí tenemos el nuevo pro 2.4 d son dos procesadores que tienen dos entradas de audio rca y también de baja impedancia y tienen cuatro salidas de audio donde puedo programar puedo hacer mis ajustes con gran con gran precisión puntos importantes los dos procesadores tienen su tamaño muy acerca uno de otros son iguales en tamaño tiene funciones muy 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 similares pero el nuevo tiene un control de su limitador con más precisión y también con un control de dinámica excepcional vamos a hablar un poco sobre ellos en este vídeo sobre principalmente las diferencias de su menú de audio y en próximos vídeos vamos a hablar sobre más diferencias ok vamos ver las diferencias bien amigos como podemos ver aquí tenemos el procesador de audio pro 2.4 s y el nuevo pro 2.4 s y entonces podemos ver que tenemos aquí un procesador con dos entradas a y b y cuatro salidas salida 1 salida 2 salida 3 salida 4 aquí también tener tenemos el mismo la entrada a y b dos entradas y aquí salida 1 salida 2 salida 3 salida 4 en los dos tenemos también entrada de baja impedancia para uso en los radios originales y también tenemos el clip de entrada de audio en los dos puntos importantes también la alimentación es de la misma manera donde tenemos positivo negativo remote in y remote out para accionar los amplificadores y otros equipos también tenemos los cuatro botones para acceso rápido de cada salida y aquí también su encoder para manejar el volumen y también sus funciones y también la tenemos algunas diferencias entre los dos equipos la principal diferencia está en el pro 2.4 d en su limitador ahora tenemos dos tipos de limitador que podemos usar y los dos al mismo tiempo donde tenemos un limitador para el senal en rms y también para los picos entonces tenemos un mayor control en el limitador aquí también tenemos limiter pero el limiter es rms ok vamos ver sus menús de audio para ver algunas diferencias de estos dos equipos aquí vamos a empezar por lo pro 2.4 s tenemos varios vídeos hablando de sobre ellos entonces vamos aquí el menú principal audio roteo de audio aquí voy a elegir cuál es el senal de entrada que voy a poner en mi salida entonces puedo poner a más b mono puedo poner b y puedo poner a entonces puede elegir cuál sinal voy a elegir cuál sinal voy a querer aquí en mi salida ok de roteo de audio vamos tener el ecualizador de 15 bandas entonces aquí puedo elegir la frecuencia 25 40 63 100 160 250 400 3 630 mil y puedo también elegir con la ganancia o la atenuación que voy a querer en cada una de las de estas frecuencias ok después tengo el ecualizador paramétricos de entrada que es de una banda donde voy a elegir si quiero atenuar o tener ganancia la frecuencia y también el factor q de esta frecuencia que voy a elegir muy bien usada para sistemas donde tengo micrófonos y voy a sacar ruidos no desviados en los micrófonos tengo aquí crossover donde voy a elegir si quiero ajustar ahora raypas después puedo ajustar low pass puedo elegir la salida la frecuencia muy detallada aquí en las frecuencias más altas de 10 en 10 pero en las frecuencias más bajas como aquí puedo elegir de 1 en 1 hertz esta frecuencia muy preciso y aquí puedo elegir la estructura que quiero de corte entonces voy a tener link bits relay 12 db desde 8 24 36 48 db o bote worth si es db 12 db desde 8 db 24 db 36 db 48 db por octava o si dejar en off no estoy a usar el raypas por ejemplo retraso puedo elegir aquí la salida que quiero usar y aquí la distancia en 0,5 centímetros en 0,5 centímetros y aquí tengo en tiempo para esto entonces puedo hacer el retraso en mi sistema en cada una de las salidas tengo fase 0 o 180 grados puedo elegir muy sencillo el limitador donde voy a tener manual o automático automático aquí está en off así no estoy a usar aquí voy a ajustar sus decibeles de threshold aquí su ataque y aquí su release en automático automáticamente se hace el cálculo del ataque y de su release pero puedo cambiar para manual y tener acceso directo a su ataque y release nivel de salida nivel de salida donde voy a elegir la salida y cuantos decibeles quiero de tener a más o a menos db y también un ecualizador paramétrico de salida donde voy a tener un ecualizador por salida donde puedo elegir si voy a atenuar o dar ganancia la frecuencia y lo factor q ok ahora vamos a ver las diferencias en el menú de audio aquí en el pro 2.4 d en este procesador vamos a tener en audio vamos a también tener roteo de audio de la misma manera puede elegir aquí la salida y aquí cual entrada de audio voy a poner en la salida entonces puede elegir a más b mono b o a tengo el ecualizador aquí es un poco diferente voy a tener en la salida aquí es general como un ecualizador de 15 bandas pero aquí tengo una banda dos bandas tres cuatro cinco bandas donde puedo elegir la en las cinco bandas la ganancia o la atenuación y puedo también elegir la frecuencia que quiero en este cinco puntos muy importante y también su factor q en cada una de ellas entonces es como un gran ecualizador paramétrico con cinco bandas donde puedo elegir este cinco puntos de ecualización tengo el crossover entonces también tengo aquí right pass y low pass en las frecuencias también puedo elegir de un en un heart muy preciso y también puedo elegir la estructura en off no voy a usar el crossover puedo elegir aquí un link bits de relay 12 tv desde 8 db 24 db 30 db 36 db 42 db 48 db en dute worth si es db 12 db desde 8 db 24 db 30 db 36 db 42 db o 48 db por octava ok con todas estas estructuras que puedo elegir el retraso de la misma manera tengo aquí en centímetros y aquí su equivalente en milisegundos en tiempo puedo elegir también de 0.5 o 0.5 centímetros fase de la misma manera 0 y 180 grados muy fácil de elegir el limitador ahora tenemos dos limitadores el limitador rms y el limitador de pico en el limitador rms voy a elegir si quiero automático o si quiero como elegir automático el tres short entonces aquí voy a elegir el tres short donde voy a tener aquí la tensión de salida máxima en rms de esta de este limitador ok ya si voy a usar en manual voy a tener aquí el tres short el ataque y el road en milisegundos de su uso ok ya puedo también usar el limitador dinámico pico donde puedo usar en manual o automático y voy a usar la dinámica que quiero 36 db hasta 3 db dinámicos entonces a depender de la canción del tipo de sistema voy a elegir aquí cuántos db dinámico voy a querer tener como empezando del sinal rms muy importante para tener el control total del sistema ok nivel de salida el mismo tenemos aquí en db puede dar ganancia o tener atenuación y también un ecualizador paramétrico de salida donde voy a elegir la salida cuánto voy a atenuar o tener ganancia la frecuencia y también su factor q ok entonces como vimos son pequeños son pequeños las diferencias entre los dos procesadores pero este es muy 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 bien sugerido para quien quiere el máximo en el control del limitador ok bien amigos como vimos las principales diferencias entre los dos procesadores entonces vamos a ver vídeo a vídeo cada uno de estos puntos y también como usarlos ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima